Buenas tardes, Dr. Gustavo Aguirre-Chan. Es un placer tenerle en nuestra entrevista a expertos de la Comunidad de Aforeses Long COVID. Gracias, Dr. Gustavo Aguirre-Chan. En español y en inglés. Quiero presentarlo en PowerPoint. ¿Me puede dar el pase para eso? ¿Desde qué fecha dan tramite atento a pacientes con COVID persistente o Long COVID? ¿A cuantos pacientes han tradado, además de los miles a los que han ayudado ustedes con sus publicaciones en línea? Bueno, nosotros hemos dado tratamiento etiológico, es decir, contra la carga viral en los pacientes con COVID persistente desde el mes de abril del año 2020. Esto lo hemos documentado. Hemos realizado cinco reportes de casos de los pacientes que hemos tratado con medicamentos contra la carga viral y con frecuencia lo acompañamos de medicamentos contra la hiperactividad plaquetaria y que ayuden a descomponer los coágulos. Tres de estos reportes de casos lo hicimos en el año 2020 y dos en el año 2021. Estos cinco reportes están disponibles en el sitio web de ResearchGate. Ya estamos cerca de los pacientes con COVID-19. Ya estamos cerca de alcanzar el millón de lecturas de nuestras publicaciones. Después tenemos reportes de casos de uso de antivirales, uno con el genérico de trubada, otro con sofosbuvir. Estos aún no lo hemos publicado. Hemos publicado las pruebas terapéuticas con el genérico de trubada, que es la entricitabina más tenofovir. Y otro con sofosbuvir. De estas pruebas terapéuticas hemos publicado las versiones traducidas al inglés, alemán y en otros idiomas. Aún falta probar otros antivirales que no son de alto costo, pero existe el inconveniente de que no hay apoyo para la realización de estudios con medicamentos de bajo costo. Sumando, tenemos que hemos atendido alrededor de 600 pacientes, la mayor parte en los años 2020 y 2021. Ya con la creación del servicio de gel aferesis en Alemania, en Chipre, se ha logrado un gran avance en el tratamiento efectivo, sobre todo de los casos que tienen una mayor cantidad de micro y macrocoágulos. El primer reporte de casos que realizamos se basó en pacientes que tratamos en el mes de abril del 2020. Y en este documento establecimos los tres objetivos del plan terapéutico que muestro en pantalla. Ahí se muestran los tres objetivos, lo cual es válido tanto para el COVID agudo como para el COVID crónico, que es el long COVID. Porque el long COVID es una continuación de la misma enfermedad del COVID. Pero en el COVID persistente hay una diseminación de la infección. Ya no solamente se localiza en el pulmón, sino que la infección se extiende hacia el intestino y otros órganos extrapulmonares. Afecta las paredes de los vasos sanguíneos, sobre todo de los más pequeños. Este plan terapéutico que creamos para el COVID, también lo estamos utilizando para el síndrome de fatía crónica, para la artritis, el síndrome de Sjögrin, lupus y otras enfermedades consideradas autoinmunes. Las cuales asociamos a un factor causal externo o extraño al organismo. Principalmente microorganismos que pueden provenir del exterior, pero con frecuencia pueden ser también microorganismos de nuestra propia flora. Es decir, que ya se encuentran habitando en el organismo. Tal es el caso de la cándida o el estafilococo aureus, que lo porta a muchas personas. Y cuando se produce una infección viral o un estado de debilidad de la persona, se produce un sobrecrecimiento de estos microorganismos, ocasionando enfermedades. En la pregunta que acababa de responder, usted nos ha relatado su experiencia sobre todo de los años 2020 y 2021, que ha aprendido durante los dos últimos años de todo esto. Los dos primeros años se solucionaron los casos más difíciles y los casos que han quedado en su mayor parte ya son casos que son más persistentes y más difíciles de tratar. Bueno, corrijo, ¿no? Los dos primeros años se solucionaron los casos más fáciles, ¿no? Y los que han quedado son los más complejos y más persistentes. Y la persistencia viral y de otros microorganismos está asociada a la presencia de lo que se denominan biofilms, que son estructuras que crean los microorganismos para poder protegerse o refugiarse y hacerse más resistente contra la inmunidad y contra los medicamentos. Desde hace décadas que se ha descrito la presencia de biofilms a nivel de la cavidad oral y de los intestinos, que son lugares donde habitan una gran cantidad de microorganismos. Pero a nivel de los vasos sanguíneos, también los microorganismos buscan crear biofilms. Y los biofilms de los vasos sanguíneos no son iguales a los de la boca e intestinos. A nivel de los vasos sanguíneos, los microorganismos ven la manera de persistir y para esto buscan en el entorno qué pueden utilizar para protegerse. Y lo que hemos observado es que utilizan la fibrina, las plaquetas y otros elementos para crear un microambiente favorable en donde persistir. En el gráfico mostramos cómo es que los depósitos de fibrina forman pequeños microcoágulos que por cumplir la función de biofilms lo hemos denominado biocoágulos o bioclots. Y estos biofilms y biocoágulos están relacionados a una mayor presencia de drogoresistencia y también a los denominados rebotes o reactivaciones de las infecciones persistentes. Entonces, en los dos últimos años nos enfrentamos a esto. Infecciones persistentes con presencia de biofilms y reservorios y con algún grado de drogoresistencia. Usted ha participado en grandes trabajos como el protocolo de CIPRE, protocolo de terapia combinada contra el long COVID y también es asesor médico del centro de aferisis, una de las clínicas líderes en long COVID y síndrome post-vax. ¿Son este tipo de cooperaciones y proyectos internacionales los que más nos ayudarán a los pacientes con long COVID a encontrar los mejores tratamientos disponibles? Sí, de hecho, yo pienso que ya es una realidad en la práctica, ¿no? Mientras que muchos aún siguen entrampados en lo que es el diagnóstico con muchas investigaciones que no dan una solución efectiva. En la clínica ya se manejan tratamientos desde hace dos años, ¿no? Y nosotros lo manejamos desde hace más tiempo, ¿no? El mismo Marcus Klops es una clara muestra de que los tratamientos que ha seguido son efectivos. ¿Está planeando alguna nueva prueba en línea? Como, por ejemplo, sus pruebas terapéuticas y otras pruebas que sean similares de la prueba de microcoágulos ya existentes. Sí, la prueba de microcoágulos o el test HHM ya está disponible en línea, de forma gratuita, en la página web de la clínica. Y aquí en este gráfico podemos ver que en el primer paso, además de aplicar el test de HHM o test de microcoágulos, tenemos que como parte de la evaluación clínica, vamos a clasificar al paciente y además de buscar identificar si tiene síntomas de microcoágulos, preguntamos al paciente si tiene síntomas o antecedentes patológicos de alergia, asma, rinitis, mastocitosis y otras enfermedades caracterizadas por la presencia de hipersensibilidad o hiperreactividad. Es decir que en estos casos el organismo del paciente reacciona exageradamente ante agentes externos que pueden ser microorganismos o partículas de estas, el níquel u otros metales, las vacunas, toxinas u otros. En caso de que el paciente tenga estos síntomas o antecedentes, se clasifica al paciente como un paciente hipersensible y para esto también estamos desarrollando un cuestionario que del mismo modo que el test de microcoágulos lo pondremos a disponibilidad de todos. He tenido también una comunicación con Marcus Klock para hacer otro test más específico para identificar lo que es mastocitosis o síndrome de mastocitos activados. Creé que la terapia combinada, es decir, la combinación de varios tratamientos al mismo tiempo se convertirá en el futuro en la norma para el tratamiento de COVID persistente o long COVID. Sí, de hecho ocurre que el virus SARS-CoV-2 continúa mutando dentro del organismo de los pacientes y además cada vez crea más biofields o refugios para persistir más tiempo. Entonces, en los pacientes con una mayor cantidad y severidad de síntomas de microcoágulos, va a ser poco probable que con solo medicamentos se logre una gran reducción o la erradicación de la carga viral, por lo que se requiere de procedimientos efectivos ¿Hay algo importante que nos hayamos tocado en nuestra entrevista y que crea que debería llamar la atención de la comunidad de long COVID? Los pacientes no deben esperar tanto tiempo. La persistencia viral para nosotros es muy evidente. Si bien no es la única causa, pero estimamos que alrededor del 75% de los pacientes con COVID persistente o long COVID tiene persistencia viral. Con la evaluación clínica se puede hacer un diagnóstico de un síndrome de hipoperfusión, hipercoagulidad y microcoágulos, que de manera simplificada denominamos síndrome de HHM, cuya causa más frecuente es una infección persistente que afecta las paredes de los vasos sanguíneos. Y esta evaluación clínica dirigida la hemos simplificado en el test de HHM. Aplicando este test, si el paciente obtiene 10 o más puntos, se justifica realizar una prueba terapéutica con antivirales para sustentar el diagnóstico de la existencia de una infección persistente. Por el otro extremo, si el paciente solamente obtiene un puntaje menor de 6 puntos, se debe pensar en otras causas, tales como las secuelas y otras enfermedades. ¿Qué podemos esperar en el futuro en el ámbito de las enfermedades crónicas postvacunales y la duración? En cuanto a las enfermedades crónicas, hace falta avanzar mucho en lo que corresponde al diagnóstico etiológico, buscar la causa de la enfermedad. Quedarse en el diagnóstico de simplemente fatía crónica es algo muy básico. Nosotros consideramos que las enfermedades adquiridas crónicas tienen dos diagnósticos. Un diagnóstico corresponde a la respuesta biológica del organismo y otro diagnóstico es el diagnóstico etiológico, que es la causa o el factor desencadenante de la enfermedad. Aquí en esta gráfica se muestra las causas desencadenantes de la fatía crónica y de la mayor parte de enfermedades consideradas autoinmunes. Se deben diferenciar entonces los efectos o reacciones del organismo de las causas etiológicas o desencadenantes. Doctor Gia Shang, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer contar con su presencia y permítame agradecerle en nombre de nuestra comunidad todo lo que hace por todos nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.